¡Vamos en este vídeo con más noticias de Messi y Mbappé! ¡Ojo a estas declaraciones de la pulga! González Wayne fue compañero de Lionel Messi en la alineación delantera de Argentina. En cierto punto, el actual jugador del Inter Miami se convirtió en el delantero estrella de Argentina, pero desafortunadamente quedó marcado por fallos determinantes en la final de la Copa del Mundo y la Copa América. Uno de los temas más mencionados en el fútbol en las últimas semanas es el anuncio del retiro de Pepita, quien colgará las botas al final de los playoffs de la MLS 2022, donde intentará convertirse en campeón con las garzas y terminar su carrera profesional en el fútbol con una gran alegría. Messi habló con DirecTV Sport y D Sport Radio sobre la trayectoria de Higuaín. Messi dijo, lo del Pipa fue terrible porque hizo una carrera espectacular, muy difícil lo que hizo, jugar en los mejores equipos del mundo, Real Madrid, Juventus, rindiendo siempre, haciendo goles, saliendo campeón y por ahí quedó un poco marcado por la Copa América. El Mundial Brasil 2014. Yo creo que después de haber ganado la Copa América y la gente como que le reconoció ese camino, pero en ese momento fue muy duro, muy crítico y agregó, habíamos llegado a la final de un Mundial 2 de Copa América, que no es poca cosa y lo que hablábamos antes, es dificilísimo llegar a una final. Creo que la gente fue muy injusta, fue maltratado por un sector del periodismo y eso hace que la gente se contagie, consuma todo eso y lo lleve después a las canchas. Aunque Higuaín no logró ganar un título importante con los de Argentina, puede presumir de haber sido campeón de la Liga Santander y Serie A de Italia a lo largo de su carrera. Además del título de campeón goleador del Napoli 2015-16, Higuaín con el Inter de Miami se enfrentará a Nueva York City Football Club en la primera ronda de los play-offs de la MLB 2022, el próximo lunes 17 de octubre, en el que podrá ser el último partido profesional del delantero argentino. Por tanto, Messi que en parte muestra un poco la indignación de cómo se ha tratado al Pipa Higuaín en estos años de carrera deportiva, del delantero del Inter de Miami y ex jugador de la selección argentina, vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé. Y es que a pesar del interés de Liverpool en fichar al crack de Bondi, no ven nada claro su fichaje por la actitud que está teniendo el delantero en el Paris Saint Germain. Emily Hesky, ex del Liverpool charló con Gambin.com, sobre la posibilidad de ver a Mbappé en Anfield, para él no sería un traspaso acertado pese a que es uno de los cracks del momento. A cualquiera le resultaría difícil rechazar a alguien como Kylian Mbappé, pero si acabas de firmar un nuevo contrato y ya estás armando un escándalo para mudarte, ¿por qué no lo harías de nuevo si las cosas no van bien en el próximo club? Se preguntó. Hesky cree que los futbolistas que salen así de su club no deberían tener cabida en el Liverpool. El único problema que tengo es con la forma en que algunos abandonan los equipos. ¿Qué dice de ti cuando acabas de renovar y ahora quieres irte? Como entrenador había que preguntarse. Quiero eso. En los clubes grandes vas a tener cracks, pero todos deberían estar en el mismo rango, expresó. Cree el ex futbolista Red que Klopp no haría ningún favor a Mbappé. No creo que esté dispuesto a tratar de forma diferente a nadie dentro de su plantilla. Mbappé es un jugador de clase mundial y estaría en el once de cualquier equipo, pero todos estos problemas vienen con él, cerró. Por tanto en el Liverpool que no ven nada claro su fichaje.